la situación es sumamente difícil porque dos infantes pierden la vida supuestamente una persona aprendiendo a manejar según información que nosotros estamos manejando supuestamente la persona culpable está en puerto rico pero que sean ellos mismos lo que expresen la situación ahora vamos primero con cristian pero bien muy bien quienes están aquí ustedes son son padres de los niños de los niños y de los niños de las víctimas de las víctimas esperen los dos minutos le vamos a abrir espacio bueno mi solidaridad con con nuria y la muerte de zona con que compartían aquí en color hizo muchos años la gente entrañable solidaridad con toda la familia yo quiero ceder mi tiempo porque este caso este caso es muy grave aquí la gente cuando falta la autoridad o se rezaga se retrasa va al defensor del pueblo que ellos estaban en defensor del pueblo y vienen al show al mediodía y cuando también se reza la autoridad es el show en los temas sociales los temas de asistir como estábamos asistiendo a la pastora entonces vienen aquí y yo yo quiero ceder el tiempo pero yo que son la muerte son la muerte sí yo voy a estar la muerte de dos niños este no es el territorio de los eeuu donde unas personas que estaban en una jipeta pueden desaparecer se conoce la propietaria de la jipeta esta gente actuó con con mala fe porque tuvieron la frialdad para cambiar de conductor se está aprendiendo al tiempo después fueron vistos cambiando de conductor se está aprendiendo para colocar una gente con licencia entonces yo prefiero que pasemos a ellos los dos niños que eso es terrible además está el padre de que andaba con con los niños andaba la jipeta sube a la acera porque es en la acera vamos a vamos a hablar con ellos por favor bien bien tú vas a conversar para identificar quiénes son cada uno identificarlo leonardo martes gerardo jose carmen paola y reinaldo nova verdad son que son de los niños los padres de los niños la circunstancia que le dice la autoridad en este momento y cuáles fueron las circunstancias del hecho para poder arrojarlo rápidamente bueno las autoridades no han dicho nada yo no han dado la espalda totalmente porque ellos dicen que es la persona que atropellaron a los niños son personas de familiares de personas de gente grande de allá de san pedro de macorri y entonces ellos han tapado todo no han dicho nombre no han apresado a nadie ya hoy hace 13 días de ese caso ayer tuvimos una marcha pacífica ya en san pedro y nos convocaron a una reunión allá arriba el comandante el comandante gómez el lente va con los niños será bueno que nos narra rápidamente qué pasó en esos momentos bueno mi nombre es gerardo nobel yo soy instructor de béisbol también venía con los niños como eran los más pequeños yo lo traía en la acera luego el vehículo arremete sobre nosotros subiéndose sobre la acera y el vehículo iba tan al paso que me dio tiempo a defenderme porque yo iba adelante el vehículo también me golpea y luego que logró salir del del frente que le estoy dando al vehículo voy a agarrar uno de los niños entonces el copiloto da la vuelta sale se queda al frente mío mirándome con el niño de sangrándose m dios y yo pienso que él viene como a darnos los primeros porque fue un accidente pero luego que él se queda parado mirándome es lo que le está dando tiempo al conductor moverse de ese lado para él el guía ya que el que iba manejando no tenía la capacidad de salir huyendo a que tú lo dijiste que y que ellos te dijeron en ese momento no ellos no hablaron ellos simplemente se pararon a una distancia más o menos de aquí a donde está el señor allá y se queda mirándome con el niño en brazos sangrándose y cuando el otro se cambia él se monta inmediatamente emprender en la huida si tú los ves los reconoce y es tanto que ya la policía nacional dije ser la fiscalía de todo ello tienen fotos que ya han sido identificadas de todo la población de los de los pueblos valga la redundancia se conocen todos todo el mundo ustedes no tienen los nombres de que quiénes son la familia quiénes son esas personas esas personas no son del área directamente de donde son hasta nosotros tenemos entendido el copiloto el que le estaba enseñando a manejar al otro de padres dominicanos pero nacido y criado en puerto rico no tienen la placa del vehículo la placa está tienen la placa autoridad tienen las autoridades tienen la placa la matrícula a las autoridades nosotros tenemos fotos y vídeos y todo desde de los hechos pero se habló que era una muchacha una mujer que conducir el vehículo no era no era así ello ello se rumoró o levantaron esa esa información errónea porque confundieron el vehículo ya que era una una runa del 2014 negra entonces hay un muchacho por haya firmado que tenía una también y se se pensó en ese momento que eran ellos pero a través de las investigaciones se bien que las runes aún siendo el mismo modelo y el mismo color eran distinta el ministerio público los ha recibido a ustedes los fiscales hasta ahora mismo hasta ahora mismo ellos simplemente se hacen caso omiso no 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 es imposible el defensor del pueblo conoce el defensor del pueblo los recibió hasta ahora hasta ahora el vehículo apareció en el batillo de ato mayor a ellos temprano se le dijo que estaba y que metida en una finca y estuvieron de que esperando tiempo y que para atrapar a toda la persona dentro de bueno si pablo yo está de por medio ese caso no quedará impune no quedará impune nos quedan dos minutitos le vamos a dar seguimiento al caso de ustedes este este grupo de gente la se o sea ellos vienen de imprevisto y le abrimos espacio